Tarara, tarara, coxila, nicolás, coxila Hola chicos, bienvenidos a coxila, nicolás, coxila Mira lo que tenemos hoy Chan Tararán 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 En la entrega número 8 de Egosauros Yey Y hoy tenemos la entrega número 8 Esta vez Esta vez en la entrega número 8 8 con el 8 El gran libro de los dinosaurios Hasta el estegosaurus Los fósiles La fósil Los carnívoros más Completos Acá tenemos a un montón Acá comenzamos con un Con... Ay, como un... Con un... Camarrusau... 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 Acá comenzamos con el estegosaurus Como atacaba al estegosaurio Y acá tenemos familia del estegosaurus Acá tenemos a los estegosaurios Fósil de anquilosauro Porque acá hay una foto Parece un anquilosaurio O no Acá hay una parte Y nos falta muy poco Nos queda la 9 La 1 2 3 4 5 6 7 Espera, espera, espera 1 2 3 4 5 6 7 Va, sí, 7 Este libro lo dejamos acá Y tenemos Los estegosaurios Chicos Bueno chicos Sería hasta hoy Nos vemos mañana Chao